La serie de televisión llamada Mundos Opuestos hará un descanso en su temporada con su episodio número 66 que se emitirá el próximo viernes. El episodio 65 de la serie mantuvo su primer puesto con 8,11 en All People, 10,26 en Eus Auxioeconomic Situation y 10,23 en Abkuno. Serán un total de cuatro separaciones en el último episodio de la serie, cuyo guión fue escrito por Melis Cibbelek y Zeynep Gur. El primero de estos nombres fue Giyit Kirazk, quien dio vida a Ruzgar. Resultó que el segundo nombre era Umut Serkant Maz de la serie. Se afirmó que el actor, quien era amado tanto por sus colegas como por la productora, y escritores de la serie por su exitosa actuación y personalidad caballerosa, se despidió de la serie porque su historia en el guión terminó.